Pasamos a México. Poco se sabe del cártel de los Queenies, uno que actualmente podría estar detrás de la ola de violencia que ha azotado el estado de Jalisco. Pero tal vez lo más interesante es el poder adquisitivo que tiene este grupo delictivo según autoridades de Estados Unidos. Pues como nos cuenta Andrea González, es más poderoso económicamente hablando que el cártel fundado por el mismo Chapo Guzmán, el cual en su momento fue considerado el más poderoso del mundo. Los recientes hechos de violencia ocurridos en el occidental estado de Jalisco podrían estar relacionados con el grupo delictivo más rico del mundo. Presuntamente en los bloqueos, incendios y asesinatos estuvo involucrado el cártel de los Queenies, que de acuerdo con un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es económicamente más poderoso incluso que el cártel de Sinaloa que fundara Joaquín el Chapo Guzmán. Hoy hay una lucha grande del cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies en guerra contra la Federación de Sinaloa, lo que resta de los Zetas, lo que resta de los hermanos Beltrán Leiva. De acuerdo con una investigación del diario español El Confidencial, la fortuna de los Queenies proviene de controlar los mercados de la droga en Europa y Asia. El pasado 28 de febrero, Abigail González Valencia, uno de los líderes de este cártel, fue detenido por autoridades mexicanas sin saber de quién se trataba. Pues es que no saben qué está pasando. O alguien está corrompido. Alguien se corrompió, ¿por qué? Porque la inteligencia no funciona. De acuerdo con el Departamento del Tesoro Estadounidense, el cártel de Los Queenies, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, ha reportado operaciones en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz. De acuerdo con autoridades, los enfrentamientos del pasado viernes en Jalisco se debieron a labores de inteligencia. Hasta el momento, autoridades mexicanas no se han pronunciado ni sobre la supuesta riqueza de los Queenies, ni sobre la posible participación de este cártel en los hechos violentos del pasado viernes en el estado de Jalisco. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.